Crack, dijiste. No, crack no. Un tipo que se ha rebuscado. No sea malo. Madre de Dios. No sea malo. No sea malo. Tipo que se ha rebuscado. Si no le pido un fuerte aplauso para recibir a José Pepe Chatrú. Mirá cómo entró. Mirá cómo entró. ¿Cómo entró? La mejor entrada de todo el año. Me gustan esos desafíos. Es la mejor entrada que hemos tenido. Esa no la vimos nunca. Nunca. La mejor. La mejor de todas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos, dale. Número. No, no, no. No, no. Es con el vión. Ojo con los zapatos. Tiene zapatillas. Ojo con los zapatos. Hay que tomar el vión. Descalcate. Descalcate. Somos muchos. No. Hay que tomar el vión. No, no, no. Sacate los zapatos. No, no. ¿Cómo lo voy a saltar? No, no, no. ¿Cómo lo voy a saltar? Cuidado, cuidado. Vale, vamos, bajo. ¡Volve! ¡Volve! Dale, bajo. Ya va. ¡Cobrón! ¡Todo bien, boludo, pero...! ¡No basta! ¡Todo bien, calcete! Dale, dale. Poneme música, poneme música. ¡Ponete! ¡Correte! Si me mato, me mato. ¡Esa! ¡Correte! ¡Vamos, dale! ¡Dani! ¡Dani! ¡Me puedo matar, eh! ¡No! ¡Vamos! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cobrón! ¡Con fe! ¡Con fe! ¡Puedo llegar a matar, eh! ¡Dale, dale! ¡Vos fue! ¡No puedo, boludo! ¡No puedo porque...! ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Damelo! ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pantalones, boludo! ¡Por los pantalones! ¡Por los pantalones! ¡Tengo que venir y sin para saltarlo! ¡Saltalo, Tucho! ¡Saltalo, carajo! ¡Saltalo! ¡Andá, saltalo! A ver como son, saltalo Si no saltas, lo salto Pará, 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 pará Saltás representando a New Soul Boys de Rosario Saltás por la lepra Saltás por toda la gente de New Soul Por todos aquellos Si no salta bien, rajalo Rajalo, chalo Vamos, mira, mira Dale, dale Dale, dale No, estúpido Vamos, dale, va, nubes Pero de él lo dependemos No, no, sí, lo saltó Ah, saltalo normal Ale salta, Ale salta Lo saltó, Rosie, lo saltó Vamos, dale Dale, levantame la música Con fe, con fe ¡No lo pienses! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Andá vos! ¡Andá, Coco! ¡Ni en pedo, querido! ¡Un salto tú río fuera! ¡Saltalo vos, mona! ¡Saltalo, Leo! ¡Saltalo! ¡Vamos, mona! ¡Dale, mona! ¡Huracán! 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 ¡Dale, mona! ¡Como mar de fondo, mona! ¡Como mar de fondo, mona! ¡Ni saltaba! ¡Déjamelo pensar! ¡Déjamelo pensar! ¿Cómo estás, Pepe? Fue terrible. Un crack. ¡Qué quilombo, Quisín! ¡Qué genio! Siempre hace quilombo. ¿Quieres vender algo? Igual te digo una cosa, te voy a jugar el otro día al tenis y me viste mal a mí. Lo gané ese partido, nada más. ¿Lo ganaste? ¡Se murió la tacha! Pepe, al ladito, por favor, por ahí. Aptas Llagas, para qué aguantarte el dolor si tenés Oralzone. Oralzone controla la inflamación, combate la infección y facilita la cicatrización de aftas y alas de forma rápida y efectiva. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Oralzone alivia las molestias producidas por aftas, llagas y ulceraciones bucales. Por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana, alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Avila, llamai vos, Pesillano, con esto... No, no, ya. Salto perreo al sillón, puedo romperme todos los dientes en vivo. Ya es todo lo... Tiré todo lo que tengo, eh. Eso es cuando...